Música ...por supuesto y sobre todo a todos los artistas que vamos a ver durante todo el recorrido que hacen todo esto altruistamente. Y bueno, pues para no demorarnos todavía más, vamos a comenzar. Bueno, muy buenas noches. Para este evento vamos a tener unas figuras que son unas artíficas que hemos puesto que las verán muy altas con unos peinados que además son... ...para que todo el mundo no tenga que preocuparse. Es decir, la idea de esto es que se sitúen aquí, se dejen llevar y por favor olvídense de las cosas, o sea, los problemas cotidianos por lo menos un rato, que es nuestra intención y déjense llevar. Bien, ¿de qué va esta novela? No de esta calle. Es decir, que todos estamos conectados. ¿Qué quiero decir? Que cuando alguien mete la mano en una caja de caudales públicos o en una caja de otra cosa, inmediatamente esto no es un entral. Inmediatamente ocurre que en otro punto de nuestra geografía alguien directamente pasa a buscar comida en un container de basura. Tenemos que tener un valor ético para que esto, bueno, dentro de lo que podamos ser cada uno, no ocurra. Bien, dicho esto, decirles que irán viendo diferentes fragmentos de la novela a lo largo de esta calle, de esta hermosísima calle mayor de Caravaca, y al final de la calle, en la Plaza de El Salvador, haremos un servicio de este modesto autor para hacer lo que haga falta y para darle a su pueblo lo que es de su pueblo. Es decir, el fruto. Me hablaba con una pasión absolutamente despedida y hablaba de cómo en los años 80 se vino abajo esta calle. Si hay libros a disposición de todo el día a comprar, anímense a comprar, Dios lo quiere decir, manda mucho gusto porque, bueno, todo se basa en eso y nos dedicamos a esto, pues necesitamos también darle salida a este tipo de cosas. ¡Gracias! 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 Pensé en no contestar, pero se me ocurrió que tal vez fuese Ramiro, que necesitaba cualquier cosa. ¿Era tan olvidadizo últimamente? Contesté sin mirar en la pantalla del teléfono quién llamaba. Luego, si tú quieres, pues lo hablas con él. Además, fíjate de casualidad, que estoy muy cerca de vuestra casa, en una cafetería, y hay aquí una persona que dice que quiere conocerte personalmente. Tal cual, textual, como me ha dicho. Estamos en una cafetería suiza, a dos manzanas de tu casa. ¿Quedamos en esa cafetería? Creemos que lo sabes, puesto que eres una persona inteligente hiperesplicar. Y la persona que quiere conocerte, ¿cómo diría yo? Es un poco... Teatrero, sí. Un poco teatrero e histrónico. Carromil y grosera. Claro, supongo que todo se pega. Y en los ambientes en los que ahora pareces moverte como pez en el agua, eso se esquila. Pensa lo que quieras, guapa. Pero tienes media hora para llegar hasta aquí y resolver este asunto. ¿Y qué crees que voy a hacer con mi hija tan poco tiempo? Pues traértela. Me vi cogiendo el carrito y abrigando a la niña todo lo mejor que yo. Además, sabía que Andrés, que sea su nueva faceta macarra, sería incapaz de hacerle daño a la niña. Yo sabía que... ¡No sé qué! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Cuánto hay negro tan negro como los fondos de los bolsillos de todos esos corruptos e incompetentes que nos han robado el futuro. Solo pido que a mi Lola, a mi hija del alma, no le ocurra lo mismo. No creo que sea pedir mucho, ¿verdad? Por favor, síganme y veamos si es mucho o poco lo que yo pido. Lo pido por mí, por Lola y por todos ustedes, rumbo a la traición de un sueño. Por favor, un aplauso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Las emociones contenidas le dieron alas y camino y se perdió cuando ya la noche declinaba para encontrarse y reconocerse como si todo tuviera sentido y el ciclo de la vida se completó en sus ojos, ahora felices. La fiesta de los caballos del vino. Por eso habla de un jinete y de un corcel que vuela como el viento cuando sube la colina. Muchas gracias. No sé si pudieron comer perdices. Solo sé que nunca quedaron con un par de narices y entre la memoria languidecen muchos apéndices. Amigos míos artistas, público y nadador y por lo que sé de causas no ganadas, amador, vuelen en esta noche de emoción en la que espero encuentren la inspiración. Los que aquí contigo estamos no queremos y no nos vamos pues nos sentimos todos como hermanos. Si no lo saben hasta, nos mosqueamos. Aquí en Caravaca estamos contigo porque vosotros sois nuestros amigos y queremos veros felices y no retraídos cuando suenen estos versos en los urrales raídos. Vuelen amigos con sus ojos abiertos mientras nosotros velamos por los cubiertos que no han de faltar buenos aciertos en cuanto tú puedas escuchar estos conciertos. Y para finalizar tan grata labor quiero que resuenen los aplausos como un tambor para vosotros hermanos que sois todo y su fulgor. Un abrazo muy sentido de este pobre narrador. Gracias. ...parte de la forma de funcionar de aquellas gentes. Me pareció a todas luces excesivos y de todas maneras nos tenían ya a su merced. Nos fueron distribuyendo a lo largo del pasillo que conformaba el sótano. En primer lugar dejaron a Ramiro, después a Facundo, a Yelisa, a Andrés, a Fraun Moriz y finalmente me tocó a mí el turno. Cerraron la puerta con un golpe seco. Quien ha escuchado alguna vez ese sonido, ese que produce una puerta de metal que no tiene un buen mantenimiento, precisamente al golpear con furia sus topes, también metálico nunca lo olvida. Y eso me pasó a mí. Me recordó otros tiempos a mi amada Granada, cuando me vi encerrada en un lugar parecido y pensé que no saldría de allí conmigo. En el momento en el que me quedé en la oscuridad de la celda y de mis pensamientos en tropel, sentí de nuevo aquel latigazo de incertidumbre que ya había experimentado en aquella ocasión. No sé qué iba a ser del resto, pero la verdad es que si exceptuábamos a Ramiro no me importaba lo más mínimo. La vida a veces se persigue a sí misma y encuentra un punto de belleza antes de que el terror, el horror, se pueda apoderar de nuestro horizonte. Síganme, por favor, y verán hasta dónde se puede llegar si se traicionan los sueños. ¿Quién roba un ladrón? Tiene 100 años de perdón. Y mira por dónde. Lo mismo hasta me absuelven y todo. Cosas peores se han visto en esta, nuestra querida patria, sin los últimos años, ¿verdad? Está en mi espacio, en el mismo, de donde me habría sacado arrastras para traerme este agujero inmundo. Muy bien. Pues dinos dónde está ese espacio de tu despacho e iremos a por ella. No. Está viendo toda la secuencia. No, 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 no. No me parece bien que vayas por ahí por la ciudad paseándote como una excursionista cualquiera. Y si queréis saber todas las cuentas, si queréis tener acceso a todas las cuentas, no hay otra solución. Si lo sabes. Muy bien. En ese caso, no queda por remedio. Vamos a ir para allá. Déjame cinco minutos con esta perra sola. Gracias. 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 Uno de los mayores y mejores pintores que tenemos en la región de Murcia no solo se circunscribe aquí, es un hombre que por su ralento y luego decirles antes de que empiece el lado músicos que me siento especialmente emocionado esta noche que también pertenece a la sociedad que está también en un universo de la región y decirles que es un privilegio que nos han terminado y han tratado fantásticamente bien desde el principio. Gracias. 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 la cultura. No quiero enrollarme mucho porque todos han estado fantásticamente. Quiero eso sí que le den un aplauso también, que creo que se nos ha olvidado. La mujer que más ha sufrido porque el malo malote le ha dado bien y Paquita que está allí, que ha sido un besazo y un aplauso fuerte para ella, que ha sido la que ha estado sufriendo bien. Y no me había olvidado ni buena amiga y compañera de televisión, Paquita Martínez, un astrid de largo. Gracias, un placer contar contigo. Gracias. Adelante. Un aplauso para Paquita Martínez. Gracias. Muy amables. Por favor, Pedro Pérez Casanova, pintor, también amigo, compañero, escritor y todo lo que venga por delante, por el que suba también. A ver, ¿me dejo a alguien? A mí, por favor, ¿por qué la dejo para el final? No, no me la había dejado, no me la había dejado. Es que la dejo que tiene múltiples capacidades, con lo cual yo creo que la sociedad, aunque cada vez estamos más concienciados, pero también reconozco que poco a poco tenemos que ir acercándonos más a estas personas que tienen muchas posibilidades y de hecho esta noche están expuestos los trabajos, también para venderlos para el que quieras, pero sobre todo para que conozcáis los trabajos que realizan los talleres. Son trabajos que están igual de bien hechos porque cuando se hacen bien las cosas, se hacen con ilusión y ellos han aprendido esa labor, pues sale perfectamente. Con lo cual, ahí están para verlos, animo a que se acerquen, sobre todo para que conozcan los trabajos. También quiero agradecer, para mí es una noche de agradecimiento, estoy contenta, porque tengo que agradecer a los chicos porque en muy poco tiempo han hecho muchísimos trabajos que de hecho se han vendido casi el 80%, entonces tengo que dar las gracias. Caravaca siempre es un pueblo solidario, pero sobre todo se vuelca con esa naturalidad para comprar algo que le apetece y que le gusta, no por caridad, sino porque se la merecen, igual que cualquier persona que tenemos una profesión. También quiero agradecer a los profesionales que han estado pendientes de ello y son los que hacen posible que esa labor se realice con esa calidad y esa determinación que tienen. ¡F seasonate! ¡Suscríbete! ¡Das muy frío! ¡¿Dónde no hacía fría? ¡No! ¡Seguirle! ¡Va! ¡Estás son las batallas! ¡Dosampamentos! ¡據os! ¡Dosan los 첫 propósitos! Cuando sale el cava, cualquier posible cristal sale...